Se me olvidó completamente Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Romero y esta vez te traigo un video de peinados Algunos de ustedes les habían preguntado por medio de Facebook si querían primero un video de Halloween o un video de peinado Bueno, ganó el Halloween porque esta pregunta también la hice por Snapchat y la mayoría escogió que es Halloween Así que el viernes tuvieron que haber visto este video La verdad, fue mi primera vez, así que no me exijan mucho, por favor Creo que para unas foticos y para ir a una fiesta así con pocas luces está como bien Así que bueno, sin más chaseras les voy a mostrar los peinados, espero que les guste Que lo disfruten y nos vemos al final del video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!